Roberto Perfumo fue uno de los defensores más destacados de la historia del fútbol argentino. Nació el 3 de octubre de 1942 en Sarandí. El Mariscal hizo las divisiones inferiores en River, pero su debut fue jugando para Racing en enero de 1964. Perfumo se fue asentando en el primer equipo hasta que llegó Juan José Pizzuti como entrenador en 1965 y se formó el famoso equipo de José. En el 66, Racing ganó el torneo de primera división con una gran campaña en la que solo perdió un partido de los 38 que jugó. Este título lo llevó a jugar la Copa Libertadores del 67, en la que venció a Nacional de Montevideo en la final. Así accedió a la disputa de la Copa Intercontinental ante el Celtic escocés. Luego de perder el partido de ida en Glasgow por 1 a 0 y ganar en Avellaneda por 2 a 1, el desempate se disputó el 4 de noviembre de 1967 en el Estadio Centenario de Montevideo. El ya mítico golazo del Chango Cárdenas le dio el triunfo a Racing que se convirtió así en el primer equipo argentino campeón del mundo con el sabor especial de haber ganado el título que había perdido Independiente en 1964 y el año posterior ante el Inter de Elenio Herrera. En ese conjunto dirigido por Juan José Pizzuti, Perfumo hizo dupla central con Alfio Basile conformando un sólido bloque defensivo con Martín y Chabay como laterales que se completaba en la mitad de la cancha con la experiencia de Humberto Maschio, el aporte de Rulli y el tridente ofensivo compuesto por Raffo, Cárdenas y Rodríguez. Luego de 232 partidos y 16 goles en Racing, en 1971 se fue a jugar al Cruzeiro donde ganó 4 títulos para regresar a River 3 años más tarde, formando parte de otro equipo histórico, el campeón de 1975 que cortó una racha de 18 años sin títulos para los millonarios. En aquel conjunto que dirigía Ángel Amadeo Labruna, Perfumo tuvo un aporte fundamental y similar al de otros grandes valores del momento como el Pato Filiol, el Beto Alonso y JJ López. El Mariscal se retiró del fútbol en octubre del 78, a los 36 años, luego de 135 partidos y 3 goles convertidos con la Banda Roja. El Mariscal también dejó su huella en la selección argentina. En 1966 jugó como titular los 4 partidos que Argentina disputó en el Mundial de Inglaterra, donde el equipo perdió ante los locales en los cuartos de final. Luego de la ausencia del equipo albiceleste en México 70, Perfumo integró el plantel que disputó el Mundial de Alemania, siendo capitán y titular en 4 de los 6 partidos del torneo. En la defensa del equipo ideal de la historia del fútbol argentino, Perfumo ya tiene un lugar asegurado, un privilegio para pocos, ganado a lo largo de su exitosa trayectoria. La trayectoria de Roberto Perfumo como jugador, 10 años en Racing, un paso de 3 por el Cruceiro de Brasil y el cierre de su carrera en River Plate. Además jugó 37 partidos en la selección argentina, como técnico dirigió a Sarmiento de Junín, a Racing, a Olimpia, a Independiente Santa Fe y a Gimnasia. ¡Gracias!